Bueno, aquí estamos con Ramón González Chocolatito que va a pelear febrero a 29 aquí en el Frisco, Texas. ¿Cómo te sientes a entrar en tu pelea para este sábado? Bueno, bien emocionado, muy contento, ¿verdad? Ya estamos casi listos para el peso. Agradecido con Dios que hemos hecho un buen trabajo con mi equipo de trabajo en los campamentos. Y ya esta semana que hemos estado aquí, pues hemos andado súper bien y muy contentos. Román, ¿te sientes a gusto en este peso, en tus últimas peleas? ¿Cómo te sientes aquí en este peso? Pues yo me he sentido muy bien, ¿verdad? Muy contento. Me he sentido uno de los mejores peces que he tenido, ¿verdad? Y pues muy contento, muy feliz. ¿Sientes que tienes que mostrar más a tus aficionadas y a la gente del boxeo? ¿Sientes porque obviamente, y te lo digo con mucha sinceridad, tú tienes un miembro en el boleto del Salón de Fama del boxeo. ¿Tú sientes que tienes algo más que hacer? Bueno, realmente el descanso que tuve me enseñó a levantarme nuevamente y pues seguir demostrando mis cualidades que yo tengo. Y pues yo tengo la fe en Dios que Dios me va a ayudar para este sábado volverme nuevamente y convertirme en campeón del mundo. ¿Qué esperas de Khalid Jafai? Bueno, yo sé que es un rival muy bueno, él es el campeón del mundo. Se puede esperar todo, todos los rivales son buenos, no hay ningún rival pequeño. Me he venido cuidando desde hace tiempo para esperar a esta pelea, se dio la oportunidad. Lo único que te puedo decir es que va a ser una tremenda pelea y pues un buen espectáculo. Y la última pregunta, ¿qué es lo que esperas el sábado de parte de tu oponente y también sobre la pelea de Margie García contra Jesse Vargas? Bueno, realmente un público que pueda disfrutar de una gran velada, García y Vargas podrán hacer una excelente pelea. Le deseo lo mejor a los dos y pues un buen espectáculo buenísimo. Gracias Chocaletito por tu tiempo.